Tres equipos médicos realizaron el jueves exitosos trasplantes de corazón hepático y renal gracias a un donante cadavérico menor de 18 años que sufrió una muerte cerebral. En total fueron beneficiadas cuatro personas, entre las cuales una corresponde al trasplante pediátrico renal realizado después de 30 años en el Hospital de Clínicas. La receptora fue una adolescente de 16 años que recibía tratamiento de hemodiálisis desde hace dos años. En el IPS, un joven de 13 años se convirtió en el vigésimo trasplantado renal pediátrico ya que el hospital cumple 10 años ininterrumpidos de este tipo de trasplantes. El mismo donante también hizo posible el séptimo trasplante hepático en el Hospital de Clínicas. El beneficiado fue un joven de 21 años y se aguarda su recuperación. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.